Hola, hola amigos de Archivo Digital. El día de hoy nos encontramos aquí en un lugar súper agradable. ¿Dónde creen que estamos? Pues sí, estamos en Reserva La Cofradilla. Y el día de hoy nos invitaron nuestros amigos para darnos a conocer un poquito de lo que va a haber el 14 de febrero. En un momento más nos van a platicar acerca de una entrevista, todo lo que va a contener el paquete para esta fecha tan especial. Y bueno, estamos aquí disfrutando de este clima, de este paisaje tan agradable. Y por qué no, también de la compañía, de la gente que viene aquí a disfrutar un desayuno rico y súper lindo. Bueno, vamos a continuar viendo un poquito para que conozcan este lugar tan especial, tan mágico. Vamos para que conozcan un poquito más. Este lugar está ubicado en Cofradilla de Xuchitlán. Es subiendo prácticamente yendo como para Carrizalillos. Subes por la carretera y a mano derecha va a haber un letrero que dice Reserva La Cofradilla. Ustedes entran, la entrada está muy fácil, muy práctica. Entran y automáticamente aquí van a ver todo este lugar tan bonito. Vean nada más el clima. Si ustedes lo sintieran, la verdad es que está súper agradable. En unos minutos más vamos a estar platicando con nuestros amigos de Reserva La Cofradilla para que nos platiquen acerca del paquete que tiene para nosotros. Gracias. 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 Gracias.